M.L. incorpora varios juveniles. Uno de ellos ya está rumbo al campeonato sudamericano sub-20, que es el arquero Napa, formado en el club orense. El cuadro millonario hizo oficial la llegada de dos elementos de la reserva al equipo principal que se estarán sumando en esta pretemporada en Argentina. Es el caso de Diogo Bagui, hijo de Oscar Bagui y Yair Coyahuaso, ambos jugadores que se manejan en el bloque defensivo. La mía, obviamente con su apoyo, pero vamos a ir para adelante. Y algún mensaje que le pueda dar a Chada es que dentro de pronto me valen en las canchas, debutando en el primer equipo y lleno para adelante. Bueno, sí, de trabajar siempre hay que hacerlo, de esforzarse, de sacrificarse en todo momento y desde el punto de vista ya más profesional sería un poco el tema, un poco el gimnasio, un poco la experiencia, ganar esa experiencia con mis demás compañeros, que eso ahorita del viaje argentino me ayudará mucho enterarme al grupo y nada.